Y estamos como todos los fines de semana en Canal 31 Tendencias Prime por GTD, Tel Sur y Cable de la Costa con este especial de pura tecnología de autos y tenemos un montón de nuevas y empecemos inmediatamente con ellas. ¡Gracias! 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 Aquí tienen algunos futbolistas que juegan en Europa o ahora en América, también las tienen acá con las llantas, con perfil brajo, cromá, como de rapero de Estados Unidos. Son un lujo, Cadillac Escalade. Este Bistick va a estar entre las dos, 100% eléctrico, pero full tecnología. Y uno dice, qué bueno, qué bonito, felicitaciones por Cadillac. Pues los gringos van más atrás con esto de la electromovilidad, ellos vienen del Muscle Car, del auto grandote, musculoso, con un motor grande de 8 y que gaste harto combustible y todo eso. Le ha costado mucho el llegar con los autos europeos y japoneses, ¿no es cierto?, a un auto normal. Piensen que allá, por ejemplo, Mercedes Benz, quiere un Mercedes 200, no existen, lo he hecho, no sabemos lo que es esto, acá son de 300 para arriba, de 400. No existen los motores chicos, no está esa cultura, al menos en estas marcas, ya están entrando unos Honda, pero son también todos 2.000 centímetros para arriba. Y le cuesta esto de la electromovilidad, pero anunciaron esto con bombos y platillos, ahora lo anunciaron para el 2026. En 2026 van a poder ver esto, un poco adelantado, pero bueno, la intención la tiene. El grupo Stellantis en Europa es Fiat, Peugeot, Citroën, un montón de marcas de autos, son grandes, grandes, grandes. Y Stellantis tiene dentro de su cartera Lancia, o Lancha, como quiera. Yo tuve un Lancia Beta hace muchos años atrás, que era todo lujo, pero era futurista por fuera. Pero con un motor chiquitito, Fiat, pero clon, pero marca Lancia, pero lindo producto. Y después tuve un Lancia Tema Turbo, impresionante. Me paraban acá cada rato carabineros para ver cómo era y después me pasaban el parque igual por el exceso de velocidad. Impresionante lo que andaba y también todo lujo. Lancia ganó los campeonatos de rally y todo eso, pero desapareció. Caro para lo que era. Y vuelve ahora con Stellantis, este grupo multimarca de la mano, con este que es el Ypsilon 100% eléctrico. Este es el que muestran. Va a salir obviamente con otras llantas, pero la pinta va a ser la misma con Stellancha, que vuelve a las calles, lindo producto, no barato. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace poco más de un año vi en Estados Unidos en la calle andando, que bonito este auto es como un Tesla, pero más que linda línea, que no tiene manillas en las puertas, que fantástico se ve el control remoto o tocando, no sé, que lindo auto y de repente voy pasando por delante un caballito Mustang Mach-E Mustang 100% eléctrico se están vendiendo cualquier cantidad y es porque todos dicen pero como si no tiene el motor pero la publicidad es anda de 0 a 100 en 2,6 segundos listo, se acabó, con eso estamos listos esa es la publicidad que hacen Mustang Mach-E 100% eléctrico está subiendo y subiendo las ventas, en Europa hoy día las ventas, en países como Francia llevan el 16% de las ventas son autos 100% eléctricos en Estados Unidos mucho menos pero vamos andando y lindo producto este Mustang Mach-E este es el famoso Camaro más que el car de los 60 que se volvió a hacer de nuevo yo hace un año exacto atrás andaba en un Mustang Mach-1 rojo precioso pero es autoamericano o sea no es llegar y estacionarse al filo en los estacionamientos son otro tamaño ya no aquí son más europeos parece son otro tamaño para movilizarse aparte que andan fuertes suenan pero no son un deportivo italiano ni nada de eso este es el Camaro que básicamente es lo mismo yo lo probé como una semana hace un par de años atrás fui a la playa a todos lados sí, sí pero no sí porque andando arriba y andando derecho bien pero en el día a día pero es grande no cae en volumen lo mismo no caen los estacionamientos es un lindo auto pero yo creo que al menos para mí está fuera de época y parece que para ellos también porque se descontinúa ahora en el 2024 el Chevrolet Camaro Toyota no es muy fanática de los autos electric y nada por el estilo pero tiene que ir porque es así nomás va a ser así entonces están preocupados de que no tiene emoción en el auto bueno el Toyota tampoco tiene emoción o sea da lo mismo pero es interesante lo que están haciendo como saben que están obligados a mutar a la parte eléctrica ¿no es cierto? ellos están desarrollando una especie de casca de cambio entre comillas que es un software en el cual usted con las palanquitas es el mismo motor eléctrico que usted acelera y anda es lo mismo pero va a tener unas palanquitas que va a simular para simular con electrónica que está pasando cambio y que engancha y con un palantito va a simular como que es a combustión y va a simular que tiene emoción pero el mismo auto eléctrico va a acelerar y anda y frena y para pero están desarrollando este sistema y lo hicieron al tiro con la brake con 12 velocidades que hoy día los autos tienen 8 ¿no es cierto? pero los de alta gama con esta palanquita son cajas electrónicas también y ahora le dijeron 12 12 velocidades vamos a tener en nuestros autos eléctricos y están trabajando en eso y ya estamos con Christopher Olmazada el gerente de Imoto que nos trae unos modelos nuevos que ya están disponibles que acaban de llegar y que son de todo me agrada al menos la marca Sonte porque yo la he visto en España y al estar en Europa significa que es de buena calidad exactamente muchas gracias por la invitación Lucho por estar aquí nuevamente mira efectivamente nosotros Importador y Moto con más de 44 años en el mercado hace más o menos 4 o 5 años ya está trabajando con la marca Sonte en Chile Sonte uno de los gigantes asiáticos si yo vi la primera perdón hace por unos cuando ya andaba en la BM310 fui a ver esta porque le encontraba mucha competencia por mucho menos dinero exacto era la 310 en esa época como una adventure de BMW de multipropósito exacto la 310 fue la primera gama de productos que trajo Importador y Moto de la gama de la gama Sonte lindo productora exacto y tenía una Turing también partimos con la T1 en la versión 310 también trajimos una Turing en 310 y después empezaron a salir unos modelos naked la Turing me acuerdo que tenía tanta electrónica pantalla bluetooth toda la cosa que tenía el parabris eléctrico subida y bajada exacto en la Turing y la Sonte en la 310 tenía más pantalla y más chiches que la misma BM que andaba yo en esa época imagínate lo bueno de Sonte es que casi el 80% de la moto 85% de la moto la fabrican ellos mismos en su fábrica entonces tienen una fábrica llena de ingenieros que se dedican al desarrollo de la moto no comparten piezas con otras marcas el motor lo fabrican ellos son unos motores ultradianos de mucha compresión de carrera corta entonces eso es lo que marca la diferencia y por eso también las motos tienen tanta tecnología yo siempre cuando me estoy en la luz roja en moto y una Sonte le doy como ha salido hasta el momento nadie me ha dicho que es mala todos me dicen no cambio aceite pastilla y seguimos andando exactamente bueno el plus que tiene también Sonte es que de la mano importadora y moto tenemos servicios técnicos a lo largo de todo Chile tú la puedes comprar desde Antofagasta a Punta Arena si no hay de viaje se me cortó la cadena va a haber un servicio técnico que te va a poder apoyar en reparar este modelo y todos los modelos en realidad que importamos mira eso está bueno pero vienen con modelos nuevos ahora exactamente hoy día vamos a hablar del modelo del ZT200Z2 que está acá en pantalla exactamente que es un modelo de calle específicamente enfocado a la movilización de calle quizás también para trabajar un poco dado que el único modelo de la gama Sonte este es naked ¿no? claro de este segmento que trae una parrilla para montar un baúl un top case lo que tú quieras un case para guardar el casco exactamente o sea puede ser usado para moverse en la calle como para usarla en el día a día para el trabajo exactamente también lo bueno que trae este modelo es que viene con toda la tecnología de Sontes si bien no viene con la llave de acercamiento de las 350 pero viene con una pantalla TFT digital la iluminación es full LED trae toda la tecnología quiero decir que tú con un botón abres el depósito del combustible con otro botón abres el asiento tiene sensor de presión y temperatura en los neumáticos entonces nada que enviar no no o sea al real yo cuando fui a verla fue por eso porque la BMW la GS esta tenía muchas menos cosas que la otra o sea ninguna tenía estas cosas que se abría la tapa sola la presión del neumático y todo o sea en electrónica era bastante más avanzada exactamente por eso cuando le hablé de que Sontes fabrica el 80% de la moto también tiene tiempo y ingeniero y tecnología para desarrollar estos chichecitos chichecitos por así decirlo que hacen marcar la diferencia con el resto de cualquier otro modelo ¿y este 200? ¿esta es la que le habla al comienzo o hay más abajo en cilindrada? mira hasta principios o mediados de este año Sontes trabajó toda la gama a 155 ya perfecto modelos de calle modelos naked modelos scrambler teníamos 4 o 5 modelos 155 y ya para el próximo año vamos a subir un poquito de cilindrada y vamos a estandarizar todos los modelos que antes eran 155 a 200 centímetros los 155 son para los scooters de hoy día exactamente ahora 200 claro 200 centímetros cúbicos y lo bueno es que es una moto liviana tiene casi 22 HP nada que envidiarle a una 250 de las marcas tradicionales o sea si hablamos de la EF-CN y pesa menos exactamente tenemos misma cantidad HP y menor peso o sea como dice en relación peso-potencia precio-potencia y calidad el precio yo no lo quise decir pero que realmente sorprendido pues es un lindo producto yo ando feliz día todo el día en esta cosita por acá los taco en todos lados sin gastar nada de benzina nada literalmente hablando están tan bien diseñadas que bajo condiciones normales de manejo puede dar fácilmente 40, 45 hasta 55 kilómetros dejándola como gente normal ¿no es esto? exacto acelerando lo que corresponde y todo y que agarre vuelo exacto sin ningún problema claro y nosotros como importadores también tratamos hicimos un esfuerzo grande en no sobrepasar la barrera de precios de los 2 millones y medio así antes de que diga el batatazo el premio si es la MyPherson y si es la primera moto que se compra ¿entiene curso? algo así perdón tenemos con Sontex garantía de 2 años o 20 mil kilómetros ya pero si quiere aprender a manejar ¿qué hace? bueno hay cierta oiga empresas que dan estos cursos de manejo nosotros por el momento no tenemos ningún convenio con una empresa para poder hacer este match hay que hacer este match hay uno que da clase en un circuito que se pone buzo y cosas claro y el precio de este que es el que vale la pena esta joyita esta moto vale 2 millones 480 mil pesos o sea menos de 2 millones y medio 200 centímetros 40 kilómetros por litro 200 centímetros cúbicos claro en esta vaya Casa Blanca sin ningún problema volví y vais de nuevo a seguir claro y también tiene como un aire algo deportivo si bien es bien naked pero igual tiene unas líneas en los costados laterales del estanque las entradas de aire algo deportiva y llantas hay unas que vienen con rayos si todavía todavía es mucho con rayos pero llantas tienen toda la cosa y la electrónica te digo que es realmente sobresaliente exacto y esta moto ya viene con todas las normas de emisiones que hoy día son necesarias para conducir una moto de 150 o 200 centímetros cúbicos hablamos de ABS de normas de ruido normas de emisiones entonces esta moto no va a quedar obsoleta en 2 o 3 años más como si iban a quedar otros modelos y tiene ADS tiene ADS de fábrica si pueden ver en la fotografía control de tracción trae le va a pedir mucho no ya no hay tanta tecnología por 2 millones y medio pero claro trae horquilla invertida tiene braille antirrebote cuenta lo que es la horquilla invertida la horquilla invertida es la horquilla como las carreras claro es netamente enfocada a lo que es la competición o sea desarrollada para generar prestaciones deportivas y que la mayoría de estas motos de este segmento son convencionales o sea la barra va al otro lado los 250 convencionales los vástagos de la motibola están al revés en castellano exactamente la botella en este caso no va bajo la que contiene el aceite sino que va arriba y por presión hidráulica como las de carrera va generando la suspensión exacta mira ABS ABS también de fábrica la inyección también es el basculante de aluminio tiene varios componentes que le hacen ser una moto muy muy completa realmente sorprendido por el producto y precio exacto producto y precio producto y precio por poco menos dos millones y medio linda motito para todos los días exactamente gracias Cristóbal a ver si la próxima semana nos trae otra otra etazonte que me gustan tanto a mí vamos a buscar algo para poder entretenerlo la próxima semana gracias muchas gracias por la invitación Hola como están soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria si usted quiere adquirir una propiedad no se pierda nuestro programa su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura y también nos puede ver en Youtube descubran las mejores formas de inversión consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado prepárense para invertir con inteligencia La Ruta Inmobiliaria un programa con grandes grandes invitados no se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura este es el famoso Lamborghini Urus que tiene que ir con la tecnología mucha con tecnología pensando en el mercado de Saudi Saudi Arabia ya con un precio de los 150 mil dólares este que está viendo acá que es un monstruo de SUV un SUV más usted lo ve en la calle uno más pero el Lamborghini le están poniendo un eje más esto ya tiene tracción en todas las ruedas tracción en las cuatro ruedas un eje más se va a tener seis ruedas con tracción en las seis ruedas no sé si será bonito no sé si será útil pero no importa en Saudi Arabia lo quieren así que empieza la fabricación con una empresa aparte de Lamborghini en Florida en los Estados Unidos empiezan a hacer estos monstruos de seis ruedas para el mercado saudí aquí en Chile hay una Mercedes Benz de seis ruedas en el sur tampoco digamos que es bonita pero a lo mejor el señor la quiere mandar en la nieve no lo sé pero Lamborghini ahora con seis ruedas y tracciones las seis ruedas a la vez este es el Porch Macan común y corriente que se encuentra en las calles que se comunica que a partir de abril no va más se acabó la explicación que dan para todas las personas que reclaman y dicen donde Porch Macan dicen que es porque en realidad fue hackeado fue hackeado y solucionaron el problema hacer todo el software de nuevo anti ciberdelincuencia es demasiado oneroso por lo tanto como anunciaron que sacaban el 100% eléctrico empalmamos aquí señores no hay más Macan por culpa de los ciberdelincuentes porque la Unión Europea les puso el ojo oiga aquí los ciberdelincuentes con el Porch Macan entonces en vez de parchar y solucionar el problema no vamos con todo nuevo con la Porch Macan 100% eléctrica este 2024 Mercedes Benz acá en Chile al menos trae autos normales y se venden y se venden y se venden y los ve en las calles y bien hay un distribuidor que se llama Juan Pablo Navarro JPN Autos que viene más adelante con los autos que tiene a la venta y de los autos que tiene a la venta me fijé y justo leí salió un artículo del anti-Porch y el único auto que le está haciendo mello hoy día al Porch 911 sus prestaciones deportivas de calle digamos que anda en la calle que anda rápido todas las cosas es un Mercedes Benz y entonces me acordé si lo ven de Juan Pablo Navarro ¿por qué? porque dije Mercedes Benz el importador trae autos y los vende Juan Pablo Navarro es como como Mercedes Benz boutique porque trae los modelos que no trae que trae solamente a pedido digamos el importador los modelos hechos especialmente para una persona trae modelos que no se ven en la calle trae unos jeans fantásticos y yo probé tiene tecnología que pasa arriba un tronco y no se salía el agua del vaso pero viene con el tapiz que usted pidió o sea usted lo pide y se lo hacen a usted este este Mercedes Benz servicio boutique de Juan Pablo Navarro tiene justamente el auto que leí que era el anti-Porche el único que lo tiene en Chile Juan Pablo aquí me mandó las fotos de estar en el salón de ventas del es este es el Mercedes Benz GT ahí está este auto es el único que le hace y no tiene uno perdona tiene otro verde pero tiene dos ahí en el salón es el único que le hace el peso y capaz que le pase por arriba al famoso Porsche 911 que ya explicamos acá que el Tesla no le ganó en los 400 metros la Cybertruck sino que le ganó solo en 200 después era un video como que omitieron una parte pero este según la prensa especializada es el anti-Porche 911 es un Mercedes con todos los lujos de Mercedes con todas las comodidades de Mercedes pero que pasa por arriba del Porsche 911 y casualmente Juan Pablo Navarro lo tiene en su local vamos ahora a los autos que tienen a la venta nuestros auspiciadores con todas las comodidades con todas las comodidades con todas las comodidades con todas las comodidades por vardır BAUCH Gracias por ver el video. 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 Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.